¡Chicos! ¡El almuerzo ya está listo! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Llegó la invasión Looney Tunes, porque ahora San Fernando te trae los Cartoon Nuggets, de pura pechuga de pollo, con la forma de tus personajes favoritos. Cartoon Nuggets no solo son divertidos, son deliciosos. San Fernando, la buena familia. ¿Es esto, es esto, es esto, amigos?